Baile, celebración y risa y fútbol viendo al rival ya desborda y cuando lo hace vista al área para ver qué hace con Ancelotti atento a lo que hará y será otra vez quitarse al rival con este movimiento el rival hace un paso un falso y se va lo engañó totalmente y lo desborda lo intenta de empujar para desequilibrar pero hace triple caño 1, 2, 3 para dar asistencia al gol y para el segundo otro desborde similar a lo que hizo en el 1 a 0 esto hizo en el 1 a 0 esta vez el rival lo intentó agarrar imposible y por mientras Vinicius veía al área para ver qué hacer y su perseguidor con cara de desesperación intratable estaba el brasileño y con este desborde precisión máxima para que no salga el balón una salvada que generó el segundo del Real Madrid y que él celebraría porque era el gol del título y que le generaría esta cara de alegría y también provocaría un baile este al estilo Vinicius para terminar firmando autógrafos y uno en la mano de un niño y y y y y y y y